Sala Sacristía Al ingresar a esta sala se puede observar una de las puertas más antiguas de Santiago. Data del año 1608, mide aproximadamente 4 metros de altura y es de madera de ciprés. Labrada por manos de artesanos locales, su estilo es plateresco con influencia mudéjar y está conformada por tres hojas, dos móviles y una fija, cada una con 22 casetones o cuadriláteros decorados de flores y plantas. El nombre de esta sala se debe a que antiguamente fue la sacristía de la iglesia. Esto es el lugar donde los sacerdotes se revisten para realizar la liturgia. Por esa razón, aquí se aprecian algunos objetos patrimoniales de evanicería, alacenas, baúles y amplias cajonerías donde se guardaban y hasta hoy se conservan los distintos atuendos sacerdotales que usaban durante las misas. Este mobiliario es de origen chileno y fue confeccionado en los siglos XVIII y XIX. El primer lienzo de la sala es el más grande de la colección del museo. Mide un poco más de 4 metros de altura por casi 4 metros de ancho. Se llama Árbol Genealógico de la Orden Franciscana y fue ejecutado en 1723. Ha sido atribuido al taller del Círculo de los Espinoza de Monteros. En esta obra se representan los principales miembros de la Orden e Iglesia de la época. En total son 644 retratos de personajes con sus respectivos escudos. En la cima de la pintura se puede apreciar el escudo de la Orden, compuesto por dos manos entrelazadas. Una es la de San Francisco, la que se identifica por el hábito, y la otra la de Cristo, que corresponde a la mano desnuda. Ambas están estigmatizadas. La sala sacristía está dedicada a María, la madre de Jesús. En sus muros se puede ver nueve cuadros que pertenecen a la serie de la vida de la Virgen María, anónima, realizada en el siglo XVIII, la que presenta escenas de los sucesos más importantes de la historia de María. Su nacimiento, la presentación en el templo, la anunciación del ángel Gabriel, su matrimonio con José, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes magos, la huida a Egipto, la matanza de los niños inocentes, y su asunción a los cielos. Otra obra representativa de la figura de María es la escultura de la Virgen de la Merced, datada en el siglo XVIII, fue confeccionada con trozos de madera de maguey, material muy empleado en la época, descubierto, no obstante, en una reciente restauración. Su iconografía se inserta en la llamada Virgen Cerro, que mistura la devoción de la Virgen María y sus diversas advocaciones, con la imagen de la madre tierra o pachamama que los pueblos originarios veneraban y representaban con la forma de un cerro. Un ejemplo más de esta iconografía es el colorido lienzo de la Virgen del Rosario de Pomata, en la que María es representada con la misma forma de cerro y es rodeada de flores. A este proceso se le conoce como sincretismo. Sala San Pedro de Alcántara Dedicada al santo español que vivió durante el siglo XVI, San Pedro de Alcántara es representado en una escultura de estilo candelero, que da cuenta de su extrema delgadez, producto de sus exigentes penitencias. Alrededor de la sala nos encontramos con parte de la serie de la vida de San Pedro de Alcántara, de Francisco Isidoro de Moncada, pintados en Cusco a mediados del siglo XVIII. Acorde a la vida penitente de San Pedro, se encuentra una vitrina con objetos llamados silisos y disciplinas, utilizados antiguamente para la autoflagelación, es decir, para el castigo corporal personal, con el objetivo de hacer penitencias, ya sea para sentir el mismo calvario de Cristo o para desterrar algún pensamiento pecaminoso. En esta sala destaca también el Cristo en oración, una imagen que representa a Jesús orando probablemente en el monte de Getsemaní. Para dotar de mayor naturalidad y expresividad a las imágenes, se utilizaba cabello natural y ojos de vidrio, de esta forma se imitaba la viveza y naturalismo humano. En otras oportunidades, también se utilizaban lenguas de cuero, lágrimas de cristal y dientes humanos. También se encuentra un Cristo crucificado atribuido a Manuel Chigui, que habría pertenecido a Bernardo Gilles. En esta pequeña imagen de 65 centímetros, el artista lleva al extremo la representación del dolor. Por la herida abierta del costado izquierdo, se puede apreciar el corazón de Jesús. En contraposición a la iconografía dramática del calvario de Cristo, podemos ver una escultura de bulto llamada Inmaculada Concepción, del artista catalán Joan Flotaz, hecha de madera, pero con apariencia de mármol, debido a la técnica usada por los artistas de la época. Una vez tallada la madera, se coloca una capa de yeso sobre ella, se pinta y posteriormente se bruñe. En esa época se utilizó vejiga de animal para otorgar brillo. Avanzando por el museo, nos encontramos con la representación de una habitación franciscana en los tiempos de la colonia, llamada celda. Dormitorio de los hermanos, lugar donde podían estar a solas, estudiando, leyendo o rezando. En ella podemos encontrar algunos objetos, tales como el hábito franciscano, llamado así, pues se usa de manera habitual. Es marrón, aunque en el tiempo de la colonia en Chile, era azul, como se ve las pinturas murales del convento, y posee una cuerda a su alrededor, que lleva el nombre de cíngulo, y que representa los tres votos que hacen los franciscanos al ingresar a la orden. Obediencia, castidad y pobreza. Otros elementos presentes son muebles de uso diario, como una cama, silla, lavatorio, reclinatorio, usado para la oración, y al fondo un lienzo llamado Cristo de los Terminores. Sala Gabriela Mistral La primera persona latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura fue Gabriela Mistral, quien en su testamento legó al pueblo de Chile, bajo la custodia de los franciscanos, la medalla y el pergamino obtenidos en 1945 de la Academia Sueca. Esta cercanía con la orden franciscana se explica porque la poeta fue seguidora de San Francisco de Asís a través de la orden seglar, razón por la cual fue sepultada con el cordón franciscano. Para cumplir con lo estipulado en el testamento, el museo contempla la Sala Gabriela Mistral, donde además del Nobel, se exhiben objetos personales de la poeta como cartas, biblias, diplomas de honor, el emprendedor que usó el día que recibió el Nobel, y obras en su honor como la escultura de Lili Garafulich, que representa las manos de Gabriela Mistral, recibiendo el premio, pero a su vez, desde otra perspectiva, parece entregarlo al espectador. Sala Capitular El nombre de esta sala señala el lugar donde los franciscanos realizaban el capítulo, reunión así llamada para dividir sus tareas cotidianas, hacer la confesión pública de sus faltas, tomar decisiones comunitarias, y exponer problemas o proyectos dentro de la comunidad. Al ingresar, inmediatamente se observa el óleo La Virgen y el Niño con San Francisco y Santa Clara, del artista italiano Angelino Medoro. Esta obra es la pintura de caballete realizada en el Cusco más antigua que se encuentra en nuestro territorio. Fue pintada en el año 1602. Debajo de esta obra, podemos ver una gran vitrina con varios objetos de plata y bronce que pertenecen al culto litúrgico, cálices, báculos, jarrones con flores de filigrana, patenas, navetas, copones, portapás, incensarios, portabelas, entre otros. Todos son de origen nacional, pues fueron realizados por jesuitas quienes a principios del siglo XVIII instalaron un taller de platería en Clara de Tango, profundizando el conocimiento de los locales. Estos objetos son parte del museo, pues antiguamente los franciscanos los intercambiaban por comida que ellos mismos cosechaban en los terrenos del convento. Gran Sala Se le nombra Gran Sala porque resguarda una de las series de pintura más importantes del arte virreinal, la serie de la vida de San Francisco de Asís, realizada en el taller cusqueño de Basilio Santa Cruz, con la colaboración de los artistas Juan Zapaca Inga y Pedro Nolasco. La serie de 54 telas se realizó entre los años 1668 y 1684. Fue transportada en barco y luego por tierra desde Cusco hasta el convento de la Alameda. Aquí, los hermanos franciscanos la dispusieron en los muros del claustro, tapadas por entablamiento de madera que las protegieron durante siglos, descubriéndolas solo en determinadas fechas al año. Las 54 telas representan los principales sucesos de la vida del santo, siendo la serie más completa y mejor conservada de Sudamérica. Sala San Diego En los muros de la sala se encuentra una serie sobre episodios de la vida de San Diego de Alcalá, hermano lego de la orden franciscana. Estos cuadros fueron encargados por los franciscanos para ser dispuestos en el antiguo Colegio San Diego, el que estuvo emplazado hasta la independencia del país, ya que los terrenos fueron expropiados. En el lugar donde actualmente se ubica la Casa Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional. En esta misma sala se ubica también algunas piezas de imaginería religiosa utilizadas principalmente en los hogares. Nos referimos a los fanales, los que en su mayoría son representaciones del niño Jesús. Estos fanales provienen de los talleres de artesanos de la escuela quiteña, confeccionados en los siglos XVIII y XIX. Tienen influencias del rococó, representan abundante decoración floral, colores luminosos y claros, lo que contrasta con la tradición barroca. Hasta aquí llega el breve recorrido por nuestra colección. Esperamos que pronto puedan venir a visitarnos y conocer en persona nuestro jardín colonial y las valiosas piezas que custodiamos. Si tienen alguna duda con respecto al contenido de esta guía, pueden escribir en los comentarios. Los invitamos también a seguir cotidianamente en nuestras redes sociales, ya que permanentemente les estaremos compartiendo algo curioso y atractivo sobre la colección.